Una gran alegría tuve porque nunca gané nada. Vos sabés que lo poco que tengo lo he hecho trabajando. No, no he ganado nunca nada. Bien, hoy tenés un lugar donde vivir, tenés casa propia. Sí, 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 gracias a Dios, sí. Bueno, y cuando ves el... ¿Tú estabas atenta esa noche? ¿Sabías que iban a decir el ganador? Sí, sí, cuando llamaron... Claro, te llamaron también. Sí, sí, me llamaron primero y después me dijeron que soy el ganador del terreno. Así que, bueno, es todo. ¿Qué más te puedo decir? Claro, porque en un momento dijiste, soy yo, che, me gané. ¿En serio? Decilo de vuelta. Sí, así dije. ¿En serio soy yo? ¿Por qué no me lo decís de nuevo? Dije así. Dije así, dígamelo de nuevo porque no podía creer. Estaba ahí con todos mis nietos sentados y pregunté 500 veces a ver si era cierto. Claro, claro, che. ¿Quién te acompañó hoy? Mi nieta, Rocío Ábrigo. Rocío Ábrigo. Y mi nuera, Marta Amaya. Bien, bien. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Vas a hacer algo ahí? ¿Lo vas a vender? Porque tenés que usar el dinero para otra situación. No, Diego, lo voy a vender. Bien. Lo voy a vender porque... ¿Qué voy a hacer? Y aparte tengo que hacerme un par de estudios y... Bien. Me vino muy bien. Bien. Muy bien. Bien, bien. Bueno, te vas con un cartel. Este cartel hay que guardarlo. Sí, sí, sí. Bono, contribución o es para la foto, no sé, pero... No, no, es de acá, yo no. ¿Para qué lo voy a llevar si a mí llevo la plata del terreno? Claro. No me puedo llevar un puñado de tierra. Claro, claro. Ah, ¿qué dirías vos? Igual tenés, ya me decías, un lugar para vivir. Sí, sí, ahí vivo la parte de la fábrica. ¿Cómo está compuesta tu familia? Y yo y mi esposo nomás. Bien. Y ahora estamos nosotros dos. ¿Tenés nietos o sí? Alguno debe haber unos 35 más o menos. No. Sí, Diego. ¿35? Sí, sin contarlo. Bien. Y debo tener unos 10 o 15 bisnietos. ¿Vas a participar de esta edición? Viste que hay un terreno en Villa del Dique ahora. Sí, sí, escuché. Ya le encargué a los chicos, el número mío preferido. ¿Lo vas a comprar? Sí, sí. Bien. Marta, está interesante comprarlo también. Bueno, sí, está muy interesante. Muy interesante. Mejor nos vamos a vivir a Villa del Dique, Vilma. Sí, sí, mirá. Vamos a ver lo que sería. ¿Te acordás del número que jugaste? 5.513. ¿Ese fue el elegido? Sí. 5.513. Sí, sí. Bien. ¿Te acordás del número del cartón? Sí, es el mismo. Es el mismo, perdón. Es el mismo, Diego. El 5.513 y después está el 513. Claro, porque había dos opciones. Sí, dos opciones. En cualquiera de esos dos podía agarrar. Bien. Así que llegaban y con eso. Lo voy a anotar, Vilma, porque creo que lo voy a jugar también. Lo voy a pedir. Júgalo, júgalo, por favor. Ya está guardado para mí. Si lo llego a nada de vuelta, sería un milagro tras otro. Ahí sí te tenés que ir a vivir a Villa del Dique, Vilma. Dale, dale. Me voy a vivir a Villa del Dique y allá vas a visitarme. Vilma, ¿de dónde sos? ¿Nativa de Deza? ¿Venís de otro? Yo soy nativa del campo. Yo era de allá del campo de la ñatita. Yo soy de allá del Estancia Maino. Por allá vivíamos nosotros. Bien. Yo me vine acá a Deza con 16 años. Y estoy todavía en el mismo. ¿Años del campo? Sí, los primeros años yo sufría, lloraba porque yo necesitaba estar en mi lugar. Porque no conocía el pueblo, no conocía a la gente, nada. Pero a mí eso era un sufrimiento muy grande hasta que me acostumbré. Hoy me decís si te vas al campo, le digo al campo para las liebres. Yo no voy seguro. Porque sufría tanto ahí en el campo que no. Gracias, Vilma. Sí, sí. No, no es así. Gracias. Bueno, acá tenemos los números. Mira, 5.013 y 5.513 los números ganadores. Claro, esos son. Gracias, Vilma. Bueno, ahí está. Gracias.